Hola que tal mis amigos y amigas amantes de la naturaleza, bienvenidos. Les voy a mostrar como recolectar esta semilla que es del árbol de lluvia de oro. Ahorita les voy a mostrar como la selecciono. Lo primero es tener, yo tengo este martillo, voy a utilizar este martillo, voy a utilizar este para zafar las semillitas, entonces lo que agarro, le hago así, entonces lo rompo despacito para que no me rompa la semilla que viene aquí. Vean, aquí ya se va abriendo y se va mirando que este bueno, que no tenga gusano, porque tienen gusano también, que viene siendo la plaga, la plaga que tiene. Vean, ya viendo que tiene esto mejor ya no sacarle la semilla, porque viene la semilla ya viene contaminada, entonces hay que ir seleccionando. Aquí tengo en el piso varias semillas, entonces hay que irlas seleccionando. Aquí vamos a ver, vean, aquí están las variedades de semillas que ya he estado sacando, sacando. Estas no me sirven, tampoco estas, ni estas, ni estas. La que me sirve es una de estas. Esta va a ser, esta va a ser la que me sirve. ¿Por qué estas no? Vean. Porque tienen un orificio que se la come el gusano, entonces no me sirve esta. Hay que irle dando este, varias pasadas a la selección. Entonces aquí tengo las vainas. Estas vainas hay que recolectarlas en los árboles. Muchas se caen cuando ya están listas y si no, tú puedes cortarlas. Aquí estamos viendo esta larva. Estos gusanos, vean. Esto viene aquí, adentro, de estas vainas, de estas vainas. Entonces al romperlas, ya la ves así que está dañada, mejor desecharla. Aquí ya deseché, bastantes. Unas estuvieron buenas y otras malas. Entonces aquí ya tengo mi selección de semillas. Hay que seleccionar las mejores para que el cliente tenga pues una mejor producción, que sea más efectiva, 100% ya seleccionadas. Bueno mis amigos, amigas, espero les haya gustado este vídeo. Si les gusta ya saben, compartan. Ya somos más, más familia. Muchas gracias por todo su apoyo. Estaremos subiendo más vídeos y hasta luego. Chao.